Disparar un arma, usar un cuchillo, apretar la cuerda, quizás son cosas fáciles, cualquiera puede hacerlo. Vivir con ello es lo realmente difícil. ¿Creo que es tener lo necesario para ser uno de nosotros? Sí. ¿Pero qué hizo? Mató a una persona, robó una tienda o simplemente es el padre de alguien. Puedes pensar lo que quieras, contarlas en ti mismo. ¿Qué hizo? Desháganse de este pendejo y lleven al niño jo... Justo entre los ojos. ¡Trae! ¿Qué? ¿Qué pensaste que lo ibas a dejar ahí? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Déjeme salir Matar es algo íntimo, tranquilo Pasarás una noche con tu víctima y luego te unirás a los otros Velo como tu iniciación No, no, por favor, por favor ¡Vengan salir! ¡Vengan salir! ¡Vengan salir! ¡Fue un mentiro! ¿Qué? ¿Querés matarme de nuevo? ¿Por qué lo hiciste Oscar? ¿Quién eres? ¿Yo? ¿O él? Eso no importa, ya me mataste Ellos me dijeron que lo hiciera ¡Claro! Digamos eso ¡Qué digo! ¿Para qué? ¡Qué digo! ¿Presa de ella? ¿Que nunca habías matado a alguien? No Y... Dime... ¿Cómo se siente... matar a alguien? Tener todo ese... poder... ¡Cállate! ¡Cállate! Un saludo Cállate! Sere una cosa Cosima Pia 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 Entonces también lo mataste a él. Solo te maté a ti. ¿Quién era? Mi hijo. ¿Tienes familia? No lo sé. Tal vez. En todo caso tenía. Pero a esta hora ya no importa. Porque nos mataste a todos. Yo solo te maté a ti. ¿Y qué te crees? Yo era el único que tenía a él. El único que trabajaba. Ni siquiera sé si tienes familia. No, no lo sabes. Pero eso no te importó. ¿O sí? ¿Por qué nos mataste, Oscar? Yo solamente te maté. Bien, como quieras. Pero ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me mataste, Oscar? Ya te lo dije. ¿De verdad te lo crees? Ellos te dijeron. Ellos lo jalaron en el latillo. Fuiste tú. ¿Por qué lo hiciste? Tuve que hacerlo. Tuviste. Sí, tuve que hacerlo. Como quieras, niño. Mejor vuelve a ir a dormir. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Eso. ¿Qué pasa, Oscar? ¿Estás escuchando cosas? ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué me estás haciendo? ¡Basta! No vas a matarte. No será tan fácil. ¿Qué me estás haciendo? ¿Yo? Yo no hice nada. Fuiste tú. Cállate. ¿Qué pasa? ¿No lo puedes aceptar? Ya, cállate. ¿Por qué lo hiciste? ¡Que te callen! Y solo una pregunta. ¿Por qué? Basta. ¡Vamos! Y solo una pregunta. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me mataste? ¡Ya, basta! ¿Por qué lo hiciste? Tuve que hacerlo. ¿Por qué me mataste? ¡Tuve que hacerlo! ¿Por qué me mataste? ¿Por qué quise? Quise hacerlo. Quise matarte. ¿Qué? ¿Tan difícil era lo admitir? ¿Qué? ¿Has derecho a seguir? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video